Pero entonces a mí lo que me preocupa es que mientras hablemos de pluriempleo en el sector cultural, mientras nadie pueda realmente vivir del mundo cultural y mientras es más, ni siquiera vive sino de lo que gana siendo como profesor o de lo que gana siendo como corrector o de lo que gana con cualquier otra actividad, termina invirtiendo para poder hacer algo por la cultura. Entonces a eso me refiero, el sistema obviamente está enfermo, pero tú ves resultados súper interesantes en todos los campos. Creo que de las cosas interesantes que ha salido últimamente es justamente la literatura. Creo que en Ecuador se hace muy buen teatro. Creo que lo musical siempre ha sido algo muy inherente a nosotros. Y en fin, o sea, veo un panorama que desde los artistas, escritores y gestores culturales es muy bueno pese a su situación desfavorable del Estado. ¿Qué tal queridos amigos de Muchopedia y de Cafeinómanos? Este es su podcast. Bienvenidos. Ahora vamos a hablar de literatura. Vamos a dar la bienvenida a Damián de la Torre, uno de los periodistas de cultura más importantes del país. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto tenerte aquí en Cafeinómanos. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Yo estoy súper feliz porque vamos a hablar de literatura y vamos a tomar café. Entonces más no se puede pedir. Pues sí, esos son esos placeres que uno a veces no se los tiene todos los días, ¿no? Quizás podríamos para mejorar la cosa pedir un café irlandés. Nada más. Pero me hubiese dicho un poquito antes y lo hubiésemos. Va a tocar luego de esta tertulia acomodarle al café. Perfecto. ¿Quedemos así? Quedamos así. Chévere. Muy bien, gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, esto es Muchopedia, así que nosotros aquí hablamos de muchos temas, de eso se trata. Y bueno, en realidad eres la segunda persona que viene a hablar de literatura. Bueno, le tuvimos aquí también en uno de los capítulos a Michelena con su novela. Buenísimo, el Esteban. El Esteban además que es un tipo así totalmente extrovertido. Claro. Una linda. Fútbolero a morir. Fútbolero a morir. Yo le conocí como periodista en el diario Hoy. Él era el que hacía las crónicas de fútbol de cuando clasificamos al mundial en el 2002. Y desde ahí ha habido una amistad bastante interesante. Extrañable, sí. Sí, es un buen escritor además de todo. Sí, 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 es súper bien. Es la... Con el último libro cerró su trilogía, ¿no? La trilogía. Cerró la trilogía. De su Esmeraldas querida, ¿no? Su Esmeraldas querida. Que es interesante, ¿no? Porque retrata lo que sucede en Esmeraldas, donde no te das cuenta de que es una zona olvidada y es una zona totalmente injusta, ¿no? Y nosotros somos parte de esa injusticia porque en este país no se puede hablar de justicia cuando todavía la delincuencia es una oportunidad y opción para los niños, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y él lo tiene muy claro y lo ha puesto ahí en su novela. ¿Sabes qué es una cosa interesante? Cuando un autor comienza a hablar y hacer su propio mundo, su propio universo, y eso le recalqué. Capaz que él no lo tenía muy claro en ese sentido y se sintió un poco halagado en el sentido de que yo le dije al menos desde mi punto de vista que un escritor que arma su propio universo, pues está trascendiendo un poquito más y me ha parecido que ha sido así. Muy bien, pues estamos aquí en Café y Números y vamos a hablar en esta ocasión acerca de cómo va la literatura en el país. Tú, como uno de los periodistas que tiene más oportunidad de estar con los escritores, no solo nacionales, sino también extranjeros, ¿cómo ves el panorama actual? El panorama actual. Yo lo primero que siempre debo mencionar es, vayamos, o sea, un poquito de arriba hacia abajo vamos a hacer este ejercicio, ¿no? A ver, muy bien. Yo primero siempre me preocupo por el tema cultural en este país. Me preocupo porque algo que suelo mencionar constantemente es que, si hablamos en términos, por así decirlo, médicos, Ecuador goza de buena salud en lo cultural, pero lastimosamente vive en un sistema enfermo, ¿no? Ese es un punto de vista que tengo, ¿no? ¿A qué te refieres con un...? Me refiero a que en este país vemos a la cultura, apoyar a la cultura como si fuese la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Entonces, a la persona que necesita una silla de ruedas, le regalas una silla de ruedas, pero resulta que esa persona no solo necesita una silla de ruedas, sino necesita unas políticas que realmente amparen para que se pueda desenvolver y que tenga una oportunidad para que pueda lograr sus objetivos. Entonces, aquí somos huérfanos de políticas culturales, pese a que hay una ley de cultura, pese a que has conseguido algo interesante en el cine, hay que ver cómo se empieza a aplicar, que este año fue, sí, entre este y el anterior año, todo lo que fueron trabajando los cineastas, sobre todo los productores encabezados por la Mariana Andrade, me parece, porque estaba presidiendo y preside el COPAE. Pero entonces, a mí lo que me preocupa es que mientras hablemos de pluriempleo en el sector cultural, sí, o sea, mientras nadie pueda realmente vivir de lo que... Del mundo cultural. Y mientras es más, ni siquiera vive, sino de lo que gana siendo como profesor, o de lo que gana siendo como corrector, o de lo que gana con cualquier otra actividad, termina invirtiendo para poder hacer algo por la cultura. Entonces, a eso me refiero, el sistema, obviamente está enfermo, pero tú ves resultados súper interesantes en todos los campos, ¿no? Creo que de las cosas interesantes que ha salido últimamente es justamente la literatura. Creo que en Ecuador se hace muy buen teatro. Creo que lo musical siempre ha sido algo muy inherente a nosotros. Y, en fin, o sea, veo un panorama que desde los artistas, escritores y gestores culturales es muy bueno, pese a su situación desfavorable del Estado, ¿no? Oye, pero si hacemos un... Hay un análisis, esto ha sido de siempre, pues, o sea, no es la primera vez, y eso es... Creo que ahí está el problema, ¿no? Porque incluso las personas dirán esto, bueno, ya siempre ha sido, entonces, ¿para qué vamos a invertir? ¿Para qué va a hacer? Y dirán lo mismo el político de turno, el que tiene la oportunidad de hacer, implementar, valga, la redundancia, políticas, o los legisladores a hacer leyes y el mismo escritor que tiene que poner de su plata para sacar su primer libro, ¿no? Claro, solo piensa esto, solo piensa esto, este, George, ahorita que estoy pensando con lo que tú dices, siempre ha estado así y es cierto, o sea, nosotros vivimos de una pandemia político sobre la cultura. O sea, nosotros siempre hemos estado en estado pandémico, ¿no? Y justamente, solo basta leer hoy por hoy los planes de gobierno de todos los candidatos en torno a la cultura. Hoy por hoy. No hay nada. No hay nada. Te doy un spoiler ahí. No, no, yo sé, o sea, por eso mismo te iba a decir, ninguno tiene nada en la cultura. Te dicen, sí, ahorita es importante la seguridad, y es cierto, es la mayor preocupación. Y sí es importante el empleo, es la mayor problemática. Pero aún así, nadie habla del tema cultural ninguno, y ahí te das cuenta que desde la cabeza no hay esa preocupación. Entonces, basta solo con eso. Pero bueno, ahora, vamos a lo bueno. Ahora, lo has dicho, me parece súper interesante que estamos en un momento muy, tú lo has dicho, que es saludable, ¿no? Y eso me parece algo muy interesante. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Yo llego, en cambio, a esa conclusión porque yo veo productos, propuestas y planteamientos muy interesantes desde todas las artes, ¿no? Basta darse una vuelta de menos de tres kilómetros en Quito. Voy a hablar desde Quito porque es la ciudad donde me desenvuelvo, ¿no? Estoy muy consciente de lo que sucede en Guayaquil. Hay cosas muy interesantes que están pasando por Cuenca. Este, qué mal que nos centralicemos igual siempre en estas ciudades, ¿no? En todo el país me parece que hay cosas interesantes, pero yo aterrizo en mi territorio. Basta que tú recorras tres kilómetros, Jorge, que te des una vuelta por la galería N14. Después te vas para la Más Artes, luego te vas para la Flaxo Arte Actual. Para esto luego te cruzas a la galería que hay en este Hotel Boutique, que está una cuadra de arte actual. Te vas para el Muna, te estoy hablando de tres kilómetros. Y cada dos semanas puedes darte cuenta de la producción en artes visuales y artes contemporáneas, ¿no? Este, lastimosamente no te das cuenta de los estrenos que se van dando y qué pena que sean temporadas de dos semanas para los teatreros que trabajan por lo menos unos seis meses de montar su obra. Para montar una obra. Para presentar cuatro presentaciones, perdón la redundancia, ¿sí? Para cuatro veces mostrarse al público, ¿no? Y en el tema de los libros, este, yo sé que les entiendo a mis amigas, porque a muchas de ellas las considero mis amigas, a mis amigas de escritores cuando dicen, nos etiquetan con el boom, pero por hacer una referencia para que el público sobre todo nos entienda, sí pienso que hay un boom en lo literario y obviamente está encabezado por las mujeres, ¿no? Es sumamente interesante eso. Hay gente que dice que es una cuestión de género. Yo no lo creo así. De todas formas, es un boom, como bien recalcas, y creo que a todo boom hay que sacarle el jugo, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, pienso que hoy por hoy los lectores tienen la oportunidad de leer cosas interesantísimas que se están dando en Ecuador y que siempre se han dado. O sea, lo gracioso es que siempre se han dado. Creo que hoy por hoy es mucho más visible, ¿sí? Pero si uno empieza a revisar y empiezas a hacer un trabajo un poquito de arqueología literaria, por así decirlo, te topas con maravillas, ¿no? Pero hoy por hoy, sin duda, este, de hecho, muchas de estas personas empiezan como a tener una visibilidad afuera y después empiezan a tener cierto reconocimiento aquí adentro, ¿no? Entonces, me parece que hay un muy buen momento. De las escritoras sobre todo, ¿sí? Pero también, este, los chicos están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece sumamente interesante. Bueno, también muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Tú sabes que se llama cafeinómanos y es porque nosotros tenemos un rito, es el café. Buenísimo. Nosotros molemos el café y luego lo servimos a nuestros amigos. Te mostraba abajo, mientras estábamos llegando a este estudio de Muchopedia. Es un café de grano. Así se van mejor los componentes, se los aprecia muchísimo mejor. Es un café de altura, lojano, porque en Ecuador, en Ecuador se hace buen café también. Sí, 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 sí. Este, me hiciste oler el café. Yo agarré una pepa y la mordí, la estuve mordiendo y así como que estuviese catando, por así decirlo, ¿no? Y fue una sensación súper rica. Nosotros teníamos un jefe que decía, es de buenos amigos compartir las pepas, pero no, voy a resimilar él, ¿no? Pero bueno, estas eran las pepas de café. En fin, bueno, estábamos aquí haciendo una revisión de lo que tiene que ver con respecto a cómo está el estado, el estado del arte, mira. Estamos en el estado del arte. Estamos en el estado del arte, sí. Está saludable, dices tú. Por parte de los creadores, sí. El sistema es del problema. El sistema es del problema. El sistema es del problema. Este, qué sé yo, piensa en una Cuba que entregaba gente como Reinaldo Arenas. No. Ya. O sea, la gente me diría que catastrófico, pero sí, o sea, faltan políticas acá. ¿Qué faltaría antes de entrar a lo que vinimos? Este, yo lo que considero es que las políticas culturales, lo que te decía, no deberían concentrarse, en este caso, con la metáfora que hice de la silla de ruedas, por así decirlo, ¿no? Yo considero que no deben concentrarse en que solo sean líneas de fomento para la creación, que son importantes, ojo, no estoy diciendo que se eliminen. Lo que te digo es realmente cómo tú empiezas a amparar para que de alguna manera tenga una profesionalización, por así decirlo, en un sentido de reconocimiento, ¿no? No porque ellos no sean profesionales, pero, por ejemplo, pese a que tengan RAC, todavía eso no les ha dado los suficientes condiciones para que ellos puedan realmente tener, como se llama, una mejor normativa en cuanto al económico y mucho menos hablemos de seguridad social. O sea, si algo carece, como se llama a los artistas y gestores culturales y escritores, es algo que den clases y, por otro lado, estén en una nómina. Exacto. Pero, por ejemplo, no tiene seguridad social, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, planteémonos cómo les brindas esas condiciones para que ellos realmente puedan concentrarse a seguir trabajando en lo suyo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y en el arte de la literatura tú estabas diciendo que hay un boom y me gustaría ya empezar por ahí porque si vamos a hablar de un boom, estamos hablando de que hay cosas interesantes y autores, autoras interesantes. Así que yo te propongo, de algo habíamos hablado, hacer una lista, podría ser, sé que no te gustan mucho las listas, pero creo que es bueno para que las personas puedan de alguna forma conocer cómo está revitalizándose la cultura en este momento. Entonces, ¿te parece si hablamos de los escritores prometedores del país? Me parece, me parece muy, muy, muy acertado lo que me dices. Y sí, solo brevemente, no me gustan mucho las listas porque, claro, a veces se malentienden y piensas que estás dando como que un top absoluto a algo y nada que ver, o sea, para nada, ¿no? Creo que mucho más en algo tan subjetivo como las artes y como la literatura. Entonces, como que en casi dar como que estos son los 10 mejores libros, estos son los, quizás lo que puedes medir es los más vendidos porque al final ahí tienes, sabes quién, 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 quién está de alguna manera, cuánto, cuánto contabilizó, ¿no? Pero de ahí en lo otro es siempre un poquito más, más difícil, ¿no? Bueno, entonces con este reto que tú me has, que tú me hacías pensar, yo estaba tratando de ver y hacer un mapeo, por así decirlo, para darle ciertas opciones a todo, a toda la gente que te escucha y que te lee, ¿no? Porque también te lee. Sí. O sea, esto es una lectura, ¿no? Así es, así es. Entonces, si quieres, podemos arrancar, podemos hacer algo como que unos tres hombres, tres mujeres, ve, justo, me parece chévere. Sí, 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 por supuesto. Perfecto. A ver, entonces, empezando esta lista, esta lista que es obviamente subjetiva, obviamente trabajada desde lo que uno piensa, en este caso tuyo, Damián, vamos con esta lista sin dar un orden, porque no se trata de decir quién es mejor, sino más bien decirle a los oyentes de Muchopedia, miren, compren el libro de tal persona, está bueno, que tiene un buen estilo, que tiene una buena edición, que ha ganado premios. Por ahí es la cosa, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos entonces. Entonces, bueno, así como panorama general, uno tendría que, por ejemplo, hoy por hoy no podrías obviar a alguien como Mónica Ojeda, pero a Mónica Ojeda, este, de alguna manera la tenemos ya visible y mapeada, muchas gracias. Entonces, por eso no le tomaría en cuenta a eso, a Daniel Alcibar, o a la Gaby Ponce, en fin, es que realmente hacer una lista se me vuelve muy difícil, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de los prometedores, esta es la cuestión, prometedores. Sí, ese término también a mí me resultaba un poco, un poco como que me ponía a pensar y decía que prometedores, que sean como que cierta promesa, pero yo de los que voy viendo de alguna manera ya empiezas a hacer una realidad. O sea, si alguien publica, o sea, si alguien publica un libro y le empieza a ir bien, ya es una realidad, ya no es, ya no, ya no es tanta promesa, ¿no? Tendría que ponerme un poco a ver qué están haciendo la gente de los talleres, qué están haciendo quizás alguien, entonces voy, voy a seleccionarte unas, unos seis libros, unos seis autores, sí, tres autores, tres autoras, para que la gente pueda, puede un poco aproximarse a su, a su obra, ¿sí? Y ahí vamos. Entonces, este, yo le pondría a Natalia García Freire, que me parece interesante nombrarla y con ella hagamos un ejercicio como que geográfico, ¿no? Ella es con Cana y aparte tenemos con ella novelas. ¿Qué tal si le ponemos a la Yui? Hemos, hemos descentralizado, primero vamos, vamos hablando, uno por uno, creo que por ahí vamos primero. Ah, perfecto. Sí, entonces vamos con, dijiste Natalia García. Natalia García Freire, sí. Primero un cafecito, ¿verdad? Para que, para que vea que no solo era una promesa de café. No eran promesas sobre el vídeo. Exactamente. Este, Natalia García Freire. Natalia García Freire para mí es, es una de las autoras más potenciales que tiene este país. Tiene dos novelas ya publicadas, dos novelas que las publicó en la Casa Editorial en España, La Navaja Suiza. Y que ahora la, la, la publicaron, este, Tuskets de Argentina. Entonces la gente es más fácil que puede encontrar ya en librerías los libros de ella en, en Tuskets, ¿no? Imagínate. Entonces, a que te des cuenta, es, es uno de los sellos más importantes a nivel mundial, ahora es uno de los sellos más importantes del Grupo Planeta. Sí, el Grupo Planeta está manejando ya ese sello y sin duda alguna es algo importantísimo para la autora y para el mundo literario ecuatoriano, ¿no? No, o sea, estás hablando de, igual, ha sido, trazo, sí. ¿Cuánto año tiene ella? A Natalia. Déjame googlearle ya. Sí, porque ahí sí, si me tomas la relación. Me hace que te quedes del final de los ochenta. Sí, Natalia es menor a mí, Natalia debe, debe tener menos de treinta y cinco años, de eso estoy seguro. Eso estoy seguro, ¿no? Y era, mil novecientos noventa y uno. Claro, imagínate. Entonces, Natalia tiene treinta y uno. Pues sí. Sí, entonces, imagínate a Natalia, ¿no? Y ella se va a conocer en España, la reseñan muy bien la gente de España, de Estados Unidos, y de ahí es como que hay un eco en Ecuador, ¿no? Con una editorial independiente, que eso me parece súper interesante también. Los autores y autoras ecuatorianos trabajan mucho con editoriales independientes nacionales o extranjeras, ¿no? Y eso me parece algo muy interesante. En cuanto a su estilo, yo pienso que ella es de esas personas que ha logrado crear su universo, que ha tomado el mundo andino para poder hacer una reflexión profunda de problemáticas muy existenciales que tienen que ver con el crecimiento, con la orfandad, con la violencia. Y ella trae estos dos libros hermosos, que es Nuestra piel muerta y Contigo trajiste el viento, ¿no? Y esa fue la que marcó todo, porque recuerdo que debe haber sido 2018 o 2020, creo que ya estábamos en la pandemia. 2019. Que vino lo de la lista del New York Times. Exacto. Y eso fue como patear el tablero, o sea, fue realmente darse cuenta, aquí hay algo, ¿no? Le tienes a la Natalia, ¿no? Aparte que ella es una heredera del realismo mágico. Que eso es bastante interesante, ¿no? También porque yo pienso mucho que esta cuestión también del boom es de alguna manera también, más que un ejercicio de sí quitarte esta etiqueta de los hombres del boom, también es este ejercicio parricida, ¿no? Que a la final las generaciones siempre sí queremos desligarnos, ¿no? O sea, nosotros simbólicamente debemos matar al padre, ¿no? O sea, hablando freudianamente. Y pienso que resulta interesante con el tema de Natalia porque parecería de que mucha gente ahora está explorando la autoficción, ¿no? Y ella sí hace una exploración personalmente del realismo mágico. Trabaja muy bien esto, ¿no? Sí. Entonces, con sus mundos y universos, ella empieza a plantearte las cosas de la situación actual, ¿sí? Desde mundos oníricos, ¿no? Leerla es como estar dentro de un sueño, o sea. Sí. Y eso creo que es su mayor potencial. La primera de la lista, como decíamos, ella pateó el tablero. Aquella reseña que le hicieron en el New York Times, pues, fue como un despertar para muchas personas y darse cuenta de que... Era como decir, aquí viene algo importante de las mujeres, ¿no? Aquí se viene algo más. Me parece muy, muy, muy chévere. Bueno, vamos con la segunda de la lista. Este, ¿te parece que si vamos haciendo un ejercicio de alternancia? Bueno, me parece muy bien, estamos democráticos totalmente. Vamos ahora con un autor quiteño. ¿Ya? Sí, este, vamos con Andrés Cadena. Andrés Cadena. Sí, Andrés Cadena, que para mí, hoy por hoy, debe ser el... Uno de los mejores cuentistas que tiene este país, ¿no? ¿Por qué? Porque el éxito del... Hay dos cuestiones para tomar en cuenta en el cuento, valga la redundancia. Este, ¿cómo manejas la tensión? Y por otro lado, la anécdota. Yo sí pienso que, de hecho, puedes cojear un poco en la tensión. Pero si no hay anécdota en un cuento, no hay cuento. Y esto es algo que él lo ha logrado muy bien. Entonces... Decía Cortázar, ¿no? Que la novena se gana por puntos y el cuento por knockout. Exacto, exacto, exacto. Entonces, Andrés es una persona que viene trabajando ya por más de una década. Viene haciendo sus cuentos. Y recién hizo, recién publicó con Severo Editorial. Mira, otra, para mí una de las más importantes de hoy por hoy, editoriales independientes que tiene este país, hizo su libro de relatos que es Biopic, ¿no? La gente sería interesante que lo pueda, que lo pueda encontrar. Y con Biopic es un poquito ya, desde ahí te da un juego de que no confundamos, no se trata de una biografía. Pero obviamente tienes muchas cosas que a él, en su vida, en sus lecturas, deben haberle motivado para que él haga este ejercicio de autoficción, lo que estaba yo mencionando, ¿no? Entonces, hay un poco recordar esto de que él viene de una generación que los abuelos deben significar mucho, ¿no? O sea, nosotros no nos criamos en guardería. Nosotros nos criamos nuestros abuelos. O sea, abuelos y abuelas, ¿no? Entonces, hay una reflexión muy, muy interesante en torno a esas relaciones. Hay algo muy interesante con el tema de las relaciones en pareja, con el tema de los triángulos amorosos, con el tema de las infidelidades, este, en fin, ¿no? Con estas cuestiones. Pero ya tiene, veo que tiene 40 años. Sí. Entonces, ya tiene también otra temática, supongo. Sí, pero mira que él tiene 40 años, pero él explora temas que nos invaden a todos desde que sabemos que el amor es lo único que nos va a ganar por knockout, mucho más que cualquier cuento de Cortázar, ¿no? Pues sí, pues sí, sí, sí. Sí, entonces, claro, es una de las mayores preocupaciones. De hecho, mira que parecería que el ser humano debe inventarse problemas cuando no los tiene y se inventa el amor. Así es. Entonces, él trabaja... Terminas en tu propia red. Él trabaja muy bien eso porque cuando hablamos de amor no solo estamos hablando de un amor de pareja, ¿no? Tenemos distintas clases de amor. Y de hecho, yo siempre me pregunto y digo, en un mundo donde ahora estamos defendiendo tanto a la liberación sexual, que me parece muy interesante, no pensarán que soy curuchupa, pero digo, bueno, y si a la parte también defendemos la liberación amorosa, porque ¿qué ha pasado con replantearnos sobre el tema amoroso, no? Está bien el tema sexual. Son como 50, 60 años de este debate de liberación sexual. Claro, pero ya planteémonos la liberación amorosa. ¿Qué pasa con amar realmente hoy por hoy? Exactamente. Estás haciendo el ejercicio proidiano del que estabas hablando, porque ya hay que liberarse de ese tipo de pensamientos. No por una cuestión curuchupa, pero sí por una cuestión de ir avanzando en ideas, ¿no? Yo creo no liberarse, sino que exista la posibilidad justamente de que se puedan debatir varias cosas. Entonces, si estamos debatiendo sobre la liberación sexual, también hablemos de la liberación amorosa. O sea, hablemos de que si realmente tú no amas lo suficiente, puedes ser el único culpable. ¿Has oído ese término de ser asexual? Sí, sí, pero... Bueno, pues es una tercera vía. Pienso en Bob Esponja. De todas formas hay gente de la estrella. Y habla, ¿no? De eso. Entonces también se puede emprender esos caminos. Como está muy bien cuando la gente también habla del poliamor y habla de las parejas abiertas. Entonces yo digo, todo mientras... Es que mírate, desde una pareja abierta, tú tienes la posibilidad de hacer una liberación amorosa. Porque resulta que hay un compromiso de pareja en nombre del amor y tú entiendes al amor de esa manera, ¿no? Claro, el amor romántico es lo que se nos impuso desde el siglo XIX. ¿Me entiendes? Entonces, ¿podrías, cómo se llama así, hablar... Te hablo desde situaciones en las que, claro, estarías súper recontra, ultra progre en términos del amor. Pero yo digo, bueno, desde ahí, ¿cómo vamos a hablar el tema del amor? Sí, no de pareja abierta. Me parece muy bien. Pero esa pareja abierta, ¿cómo entiende y, sobre todo, cómo vive el amor? Sí, sí, sí. Sumamente interesante. Yo creo que esas son las nuevas formas de ver, ¿no? Y si quieres, ahí es lo que yo digo. Y si quieres un autor que replantee muy bien este tipo de temas, de estas reflexiones, creo que con los cuentos del Andrés puedes conseguirlo. O sea, creo que él hace un trabajo muy exquisito en el tema de los afectos. Él juega muy bien el tema de los afectos. Entonces, a él yo diría, gente, vaya y léale hoy por hoy. Perfecto. Excelente, excelente. Bueno, vamos en esta lista, aunque la lista no lista, que no queríamos que sea una lista. Ya vamos con dos autores. Uno, primero estábamos hablando de Natalia García. Luego estábamos hablando sobre la literatura de Andrés Cadena. Vamos con el tercero o la tercera aquí en esta lista. Vamos con la tercera y sería interesante hablar de Juliana Ortiz. Me parece que Juliana Ortiz, primero hay que entender que ella viene de un sitio donde no hay espacio para el silencio. Ella viene de Esmeraldas y no hay espacio para el silencio por toda la situación socioeconómica que vive Esmeraldas, pero también en lo cultural. Es una ciudad donde está sonando, es una ciudad, una población donde está sonando la marimba, donde siempre hay música, donde la salsa es... Es todo. Claro, es todo. O sea, ellos tienen evidencia de Colombia hacia arriba de que pueden salsear. Nosotros súper andinos ya empezamos a tener problemas para salsear. Nos gusta la salsa, aunque los serranos seamos troncos, pero los esmeraldeños no, ¿no? Entonces a lo que voy es que ella es la dueña de la musicalidad. La dueña del swing. Ella es la dueña del swing, ella es la dueña de la musicalidad. Y eso ha logrado plasmarlo en su trabajo literario y en su trabajo artístico. Ella también es DJ, ¿no? Entonces, ella es DJ, entonces ya desde la música, cachas que tiene otro ritmo, otra vibración. Luego vamos con el tema poético, porque ella es poeta. Yo recién me desayuno de eso de que es poeta. Es poeta. Porque tú me lo has dicho. Ella tiene tres libros publicados de poesía previos a lo que vendría a ser su fiebre de carnaval, que es lo que ha desatado fiebre literaria, ¿no? Y que a mí me parece un libro tan hermoso y tan impactante. Tan intenso y tan sufrido. Y tan sufrido porque ahí yo creo que es muy importante el tema de cómo es de abordar la violencia hasta de una manera poética y te logra sobrecoger los huesos, ¿no? Porque siempre trato de no espoilear, ¿no? Entonces, por eso hablo en términos generales. Pero de esa yo sí rescataría de que a nosotros siempre nos vendieron que la casa es del lugar seguro y ella te enseña que la casa no es del lugar seguro. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, y de ahí hace un ejercicio con el lenguaje porque cuenta la historia desde Inoa a su personaje que es una niña y ella te va contando lo que va viviendo toda su familia, lo que va viviendo ella y todos los cambios que tiene hasta enfermarse, ¿no? Y es lo que voy a poder decir porque quiero realmente que lean uno de los mejores libros escritos en los últimos diez años. En el último año prácticamente porque se publicó, se publicó, se publicó. ¿No creo? No, el año anterior la navaja, la navaja suiza lo publicó. Igual, mira, la navaja suiza lo publicó, que es también la casa de Natalia García. Y aquí en Ecuador, gente como Recodo sacó la versión ecuatoriana, que yo recuerdo, fui a un lanzamiento, no sé si hubo algo previo, pero cuando fue este del verano de las artes que propone el Centro Cultural Benjamín Carreón en Vesavista, ¿no? Te estoy hablando del año anterior, puede ser entre, qué sé yo, septiembre, octubre, por ahí, me perdería, ¿no? Que tuvo esta versión ecuatoriana que fue la que yo pude leer, ¿no? Y es un libro, es un libro encantador, fuerte, o sea, y donde la reflexión es profunda, pero también ahí vamos a ver un trabajo de lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cómo tú logras trabajar el lenguaje, cómo logras hacer plastilina con él. Entonces, Juliana, gracias a la musicalidad que tiene, ella de por sí, ha logrado hacer lo que hasta ahora, que ya es ganar un premio con ese, ganar un premio en Italia, y ahora ya en general, todo ella se va para Granada a una estancia, ¿no? Felicitaciones para ella, porque ha hecho un gran libro y se ve que hay un futuro bastante promisorio con su arte. Bueno, hasta el momento y nos he hecho una revisión de tres autores, dos mujeres, un hombre, entre ellas una cuencana, una esmeraldeña, un quiteño, creo que estamos bastante bien, ¿no? Y yo ahora te voy a proponer algo, para romper un poquito esto, vámonos con poesía. Vamos a romper mucho más. Poesía. Bien. Y vámonos con un ambateño, que sería Juan José Rodríguez, mejor conocido como Rodinás, ¿sí? Este, Rodinás, que me parece, si no estoy mal, 2010, 2011 empezó a utilizar este, este seudónimo, por así decirlo, cuando estuvo en una feria de, de Colombia, me parece, ¿sí? No sé si en la Filbo o en alguna otra, y empezó con este seudónimo. Bueno, ¿qué puedo decir de Rodinás? Y quizás es una de las, ahí no me puedo quizás equivocar, porque a mí nunca me gusta decir, este es el mejor o es el más importante o es, pero, este, la crítica, los mismos escritores, este, la misma academia empieza a reconocerlo como un gran poeta, y sin duda es uno de los mejores de su, de su generación. ¿No? Quizás hoy por hoy, eh, hablando en términos de, del poeta que ha seguido todo el tiempo en la poesía, porque, eh, algunos, eh, han saltado de, de, de género, pero él sí está totalmente concentrado en la, en la poesía. Debe ser el, el poeta más, 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 más importante que esté produciendo hoy por hoy, ¿no? ¿Qué se necesita para que la poesía de una persona sea considerada, considerada como una de las mejores? Eh, bueno, ahí sí es una cuestión, me atrevería a decir, eh, que es una de las mejores, porque como hay un consenso, nadie me va a coger y me va a quemar, y ¿por qué él también dice que él es el mejor? Por eso me atrevo, si no todo es subjetivo. Este, pero yo ahí pienso que es esta capacidad, con, con, con la poesía tú tienes un ejercicio, en cambio, muy, muy introspectivo, ¿no? Es algo como cuando tú escuchas una canción. O sea, yo recuerdo la primera vez que oí, este, eh, Under My Thumb de los Rolling Stones, y me volví loco, tenía cinco años, y a la par escuché, viene a pedir mi mano de Juan Luis Guerra y me volví loco. Entonces no tenía nada que ver con que lo uno sea rock y lo otro sea, este, lo que para mí sería bachata, ¿no? Este. Es bachata, sí. Es bachata, ¿sí? Sí. Pero claro, todo un tipo, estudiado en Berkeley, todo, la, 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 la sofisticó, por así decirlo, ¿no? Pero, pero es, pero es bachata, ¿no? Y, y me daba lo mismo. Entonces, yo pienso que eso sucede con un poema, eso sucede cuando tú lees cualquier línea que te llegue, ¿sí? Y obviamente el mejor poeta va a ser, o mejor poetisa va a ser la que coge y que te llegue, ¿no? Si hablamos de subjetividades en esto, la poesía tiene la mayor de las subjetividades. Te preguntaba eso porque en realidad cuando haces un análisis de una obra tipo novela o un cuento, tú sabes los elementos que, claro, que hacen que eso sea, es como, como decir, es como más cierta, hay más certezas dentro de una novela o de un cuento, pero en la poesía, ahí sí que tiene que haber algo muy especial. Mira, no recuerdo, ahorita se me escapa el nombre del poema de Jorge Enrique Adún, que lo estábamos discutiendo en una clase, ¿sí? Eh, una, con unos compañeros de una maestría que seguí. Pero el mismo poema, cada uno decía que era dedicado a una mujer. Otro decía que, no, que sí puede ser una mujer, pero va más por lo erótico. Otra persona decía que no, que se nota que es dedicado al hijo, que no se tuvo. Otros decían, no, solo está jugando justamente con el lenguaje para burlarse un poco de lo político. O sea, te estoy hablando de que entre 14 personas sacaron más o menos seis definiciones de lo que era un poema y un poema corto, ¿no? Entonces era como que, ¿qué nos está trayendo Jorge Enrique Adún con este poema? Entonces eso es lo que sucede con la poesía. Pero con este Rodinás, sí debo rescatar que él es un, él es un rey de lo cotidiano, ¿no? O sea, es del que tú puedas, esas cosas que pasan totalmente desapercibidas que te despierten, ¿no? Entonces eso es lo que yo rescataría de su poesía. ¿Qué libro lo recomendamos? Este, yo creo que puedes conseguir hoy por hoy ahorita los cuadernos de Yorkshire. Es algo que podrías conseguir y en librerías, este, independientes, ¿no? Es algo que puedes conseguir de él. Muy bien, muy bien. Estas recomendaciones son las que necesita el público de Muchopedia. Bueno, vamos con la siguiente persona en esta lista. A ver, este, tendría que ser, entonces, otra chica, vamos con otra chica. Este, me parece interesante lo que podríamos abordar al trabajo de Sandra Araya. Bien. Se me quedarían fuera la Solán, se me quedaría fuera la Daniel Sibar. Mónica Oqueda ya expliqué por qué, porque está mucho más mapeado hoy por hoy, pero es una grande. Me fascina. Pero creo que es interesante trabajar a Sandra Araya. Y de ella quisiera concentrarme esta vez. Esta es una gran, esta es una gran novelista. Esa es una gran novelista desde que publicó Orans con, con la Caracol Editores, una editorial independiente ecuatoriana. Creo que ha venido haciendo un trabajo muy sostenido, ¿no? Aparte es una editora, ella con su sesgo, este, doble rostro, la rompe. Trata de romperla y ha presentado libros muy interesantes. Pero quiero pasarme en su, en su libro de cuentos, porque yo, Salvajes. Ya. Y que ese se lo puede, se lo puede conseguir en, en librerías del país, librerías independientes. Entiendo que si vas a la librería de la Casa de la Cultura, como es publicado por la Casa de la Cultura, este, hay un precio mucho más especial. Sobre todo los viernes, pilas, gente, los viernes vayan a la librería de la Casa de la Cultura. Oh, amigos, para que ustedes vean. Sí, vayan, vayan. Tienen la promoción prácticamente, creo que son como dos libros por tres o todos los libros a mitad de precio. Entonces, un libro que te cueste diez dólares, te está costando en cinco. Y entonces hay que ir. Y aparte, yo eso sí debo reconocer algo de la Casa de la Cultura hoy por hoy, que el trabajo editorial está mucho mejor cuidado. El trabajo que está haciendo Diego Chamorro, porque hay cosas que hay que reconocerlas. Había problemas con la Casa de la Cultura que a veces te llegaban. Voy a poner un ejemplo. Un gran libro, como el Pinar de Sigismundo, de Eliezer Cárdenas, con la edición de la Casa de la Cultura, faltaba cuidarle un poco mejor a una obra genial y tan grande. Te estoy hablando de algunos años atrás, una década atrás. Y hoy por hoy yo veo, o sea, un trabajo y un rescate, porque, por ejemplo, han rescatado un libro perdido como el de la Natasha Salguero a sus naciones. Y han sacado, ¿cómo se llama? Libros de Leonardo Valencia, este libro de Sandra. O sea, están cuidando en su catálogo, ¿sí? Y también están siendo más prolijos en cómo presentar lo formal. Entonces, Salvajes es un buen ejemplo para ver lo que ahora está haciendo en la editorial La Casa de la Cultura, ¿no? De los otros temas no podría hablar hoy por hoy. Creo que todavía siguen en lo discursivo. Sí, pero en la editorial yo reconozco lo que están haciendo. Me parece muy interesante. ¡Qué bueno! Y este libro Salvajes, ¿por qué lo recomiendo? Una, porque yo pienso que la escritora tenía mucho miedo porque estaba más concentrada en el tema de novelas y que quizás qué va a pasar con el cuento. Cuando coge y trae unos cuentos, o sea, totalmente, totalmente irruptivos y donde en cambio nos muestra lo que realmente somos. Y nosotros no somos otra cosa que las miserias humanas, ¿no? Somos los animales que creemos que estamos domesticados, pero realmente no estamos domesticados, ¿no? Este, nosotros, a nosotros, ¿cómo se llama? El lado instintivo, por más que queramos taparlo, todavía se nos, todavía se nos sale, ¿no? Entonces yo pienso que con su libro Salvajes hace esta exploración magnífica y das cuenta de que es una gran relatista también, ¿no? Tiene unas cosas muy interesantes, maneja muy bien la atención, maneja muy bien los finales, este, juega con cosas, o sea, donde desborda la imaginación y otras donde te, es como estar en un columpio, ¿no? Como que por momentos estás subiendo, pero en un momento pones también los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito de sus... Que esperan un cuento, ¿no? Exacto. Yo rescataría eso. Y esa, este, es quiteña y de ascendencia chilena. Entonces, mira, ya tenemos otra quiteña, tenemos un quiteño, tenemos un ambateño, tenemos a una cuencane, tenemos una esmeraldeña, ¿no? Y tenemos a alguien con una ascendencia muy próxima, porque todos de alguna manera algo tenemos de aquí. A Sabrina del bajista de Slayer. Claro, algo, el Tommy Araya. Muy bien, qué interesante ese dato. Yo no sabía, yo obviamente había oído el heavy metal de Slayer, el cantante es chileno y es Tommy Araya. Tommy Araya. Pero no lo sabía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habría que preguntarle, ¿no? Había que preguntar. Muy bien, bueno, estamos entrando ya a la última parte. ¿Y cuál sería el último a entrar en esta lista, Damián? Bueno, yo pondría a alguien que creo que le está yendo bastante bien y quizás, por eso te decía, cuando hablamos de Prometedores, ya resulta un poco difícil y ella tiene un trayecto interesante. Y quisiera hablar de este trayecto interesante, porque yo, si tuviese que escoger 10 libros de poesía de todos los tiempos de Ecuador, uno de sus poemarios, Demonia Factory, estaría de ley. Y es del Ernesto Carrión. Y aparte para también traer a alguien de Guayaquil. Guayaquileño, ¿no? Sí, guayaquileño. ¿Y por qué lo sacó a colación esto? Porque, claro, él es un poeta que estudió guión de cine, que luego se dedicó a las novelas, y dice que no va a hacer cuentos porque no puede hacer cuentos. Y resulta que su última novela, lo mejor que tiene son los cuentos que pone. Es decir, ¿son cuentos hechos a novela, más o menos? ¿Me estás diciendo eso? Bueno, si tú has tenido la oportunidad de leer Ulises y los juguetes rotos, te das cuenta que él hace un ejercicio de contar cuentos también, porque sus múltiples personajes, como son esta serie de artistas culturales y se ganan esta beca, hay gente de gestión, hay artistas, hay escritores. Y, claro, dentro de sus personajes empiezan a exponer los cuentos, o sea, el personaje expone su cuento, y son cuentos, son cuentos. Entonces, claro, es de esas cuestiones como que a mí me parece súper gracioso, porque es de alguien que dice, no, no me puedo dedicar al cuento, y lo mejor de ese libro son los cuentos, lo mejor de esa novela, ojo, ¿no? Y, aparte, estás hablando de un muy buen novelista, ¿no? Sí. Porque es un gran novelista. Y, aparte, estás hablando de un gran poeta, que, curiosamente, ya está con su segunda edición en este libro que mencionamos de Ulises y los juguetes rotos, publicados por Sech Barral, del Grupo Planeta. Estamos hablando de que hay escritores con editoriales independientes, pero también con sellos importantes, grandes. Y, o sea, hablar de Tusquets, hablar de Sech Barral, ya es cosa seria. Ya es cosa seria. Y eso es bueno para la literatura nacional, ¿no? Sí, buenísimo. Ya vamos rompiendo fronteras, en ese sentido, al menos. Y lo gracioso es que, justamente, este año también él ganó una residencia, esta residencia en Chile. Este, ojalá no me equivoque y no me falle la memoria, me parece que es Gonzalo Rojas, sino público. Sí, sí, Gonzalo Rojas. Sí, Gonzalo Rojas. Pero, googleamos, ¿por qué? Sí, porque a veces con tanta información puedo, pero él gana esta residencia, recientemente Gonzalo Rojas. Por cierto, amo yo a Gonzalo Rojas. Perdí mi juventud en los burdeles, ¿qué? Y leído ese poema por él mismo, es maravilloso, el gran Gonzalo Rojas, este, él y Parra. Residencia Gonzalo Rojas. Debe ser mis poetas favoritos chilenos. Entonces, imagínate, es un tipo que salta de la poesía a la novela, dentro de la novela hace cuento, y regresa a la poesía y gana una residencia importante. Estamos hablando de la Yuli, gana una residencia importante y él también gana una residencia importante, ¿no? Por eso te digo, hablar de temas prometedores ya es un tema de que, si ya empieza a tener esta fuerza, ya no son promesas, porque son realidades, ¿no? Prometedores, digámoslo, para que el público de aquí lo considere y pueda ir y tener su obra, ¿no? Claro. Ir nutriéndose, no me gusta el término de consumir literatura, eso no me gusta, pero sí puede irse nutriéndose intelectualmente con este tipo de obras, ¿no? Sí, y claro, porque hablar de promesas, imagínate, una de las mejores promesas fue José Saramago y tenía más de 40, cuando era promesa. Sí, cuando era promesa, o sea, empezó a pornicar, ¿no? O sea, entonces, por eso, claro, es de esas cosas que me parecen interesantes, es relativo también, pero bueno, concentrándonos con el Ernesto, notas lo poético y notas lo cinematográfico en él, ¿no? Aparte que creo que hace un ejercicio de ficción, uno de sus mejores libros, a mí me gusta mucho, sobre todo, los de inicio son, es muy fuerte, cuando habla de un hombre futuro y habla del padre, ¿no? O sea, es una cuestión, son unas escenas aterradoras que hoy por hoy son normales y las vemos en Twitter todo el tiempo, pero cuando él publicó eso, esto no lo vivíamos nosotros. Claro, claro. Nosotros era una ficción, ¿no? Y él coge y aborda esta violencia de una manera muy cinematográfica y muy poética, ¿no? Estamos hablando de que le permita al lector adentrarse y reflexionar y que creo que eso es muy importante. Y aparte es de alguien que ha ganado premios internacionales como el Casa de las Américas, ¿sí? Sí, entonces, es alguien que ya tiene su recorrido, pero porque yo lo quería rescatar una, porque me parece que lo que él representa como todo terreno es interesante. O sea, es un tipo muy versátil dentro de la escritura ya en general y me parece que es digno de que se lea. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hemos hablado aquí de una lista, hemos tratado de construir una lista de los escritores que merecen ser leídos. Creo que esa es la, esa debería ser más que de los prometedores. Como muchos otros. Como muchos otros. Estamos en un terreno de puras... Sí, es que recomendamos esta tarde de café. Esta tarde de café. Pero bueno, es una lista bastante interesante, muy completa, como ustedes, amigos de Muchopedia, se podrán dar cuenta. Estamos con uno de los periodistas culturales que sí saben, que están metidos así en el, en el, en esta pasión que es la literatura y que hace de eso su trabajo. Yo por eso siempre te he felicitado. Gracias, Johnny. Y no por nada en cada presentación de, de libros internacionales estás tú presente ahí. Tuviste la presentación del, del ganador del premio. Al Faguara. Al Faguara. En el Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Cien cuyes. Cien cuyes, sí. Este, no, es, 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 es bonito. O sea, yo siempre me siento halagado porque yo lo único que sé hacer desde que tengo cinco años, porque como mis primos eran mayores y yo veía, dejaban de jugar conmigo y ya tenían que hacer deberes, yo me sentaba con ellos a jugar y así aprendí a leer, o sea, aprendí a leer. Claro. Antes de entrar a, a primer grado ya podía leer y, y es lo único que, que, que pienso que puedo hacer medianamente bien. Ajá. Ajá. Entonces, más bien ya cuando van pasando los años y, 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 y que la gente se, se entusiasme con cierta mirada que tú puedes dar, es más bien súper halagador. O sea, yo no puedo estar más grato con, con la vida que, que con ese reconocimiento. Sí, sí. Es, es un reconocimiento de autorrealización. Ajá. Y nosotros cuando hablamos de autorrealización siempre estamos pensando en la casa, los dos carros, este, el country club y todo eso. Pero para mí, que, que la gente, eh, valore mi, mi, mi opinión es, es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de presentaciones para los autores nacionales y para los autores extranjeros, yo simplemente, o sea, me quedo, me, me quedo feliz. O sea, es como que más bien entro en crisis un día antes porque digo, ¿qué voy a decir ante estos monstruos? Porque ellos, ellos ya lo han dicho todo con sus libros, ¿no? Entonces es eso. Pero bueno, se agradece mucho la presencia aquí, se agradece mucho este conocimiento. Vamos a quedar en que son seis autores que deben ser conocidos. Creo que se merecen estar más, un poquito más en el, en el, en el, sí, en la sociedad, más reconocidos. Y de eso se trata, poner este tipo de, de, de personas, de artistas, eh, en, en la mira del público, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y que aparte de cuando vayan a las librerías y encuentren esos nombres, también sigan viendo los siguientes, ¿no? Y si pueden, dénse lo que más puedan de los autores nacionales. Una, que les ayudan económicamente, arrancamos hablando de la precariedad. Y otra, porque ustedes van a invertir bien su dinero y sobre todo su tiempo, ¿no? Así es. Porque al final el, el, el dinero lo recuperas, pero el tiempo no. Tal cual. Entonces estábamos hablando de Juliana Ortiz, Natalia García, Sandra Araya, Andrés Cadena, Ernesto Carrión y Juan José Rodinas. Estos autores que merecen ser conocidos. Y a ti también te agradezco muchísimo que hayas venido acá a los estudios de Muchopedia. Para hablar de esto, que no es muy común o se lo hace cuando uno está, qué sé yo, entre muy amigos. Es bueno que esto sepa la gente, ¿no? Sí, sobre todo que se trata de compartir, ¿no? Yo pienso que debemos ya darnos cuenta que dar y recibir significa lo mismo. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido acá. Este, y que no sea ni la primera ni la última. Perfecto, que sea la primera, no la última. Exacto. Bueno, 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 muy bien. Te agradezco un montón. Y a ustedes, queridos amigos de Muchopedia, tengan un resto de jornada espectacular. Muchas gracias. Gracias, maestro. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.